Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Te quiero cerca, te quiero nuevo, ay sí, así, te quiero así, querido puerto, tu playa ancha, tus bicolores, tus grandes cerros, te quiero así, te quiero así. Desde Cerro Varón al mundo entero, mal paraíso es luz, un faro eterno, te quiero grande, te quiero pleno, fuerte y herido, mi puerto nuevo, ay sí, así, te quiero así, querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así. Mejor de Mimbu, postula para obtener mejoras en viviendas. Y vive con orgullo el hogar de tu vida. Infórmate en Mimbu.cl, Chile en Marcha, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Bien, seguimos haciendo Quinta Visión Televisión. Tenía precisamente mi pauta de conversación del programa Tuvo Local. Hoy día estuvimos hablando de un muy, pero muy interesante tema y una iniciativa para aplaudirla, de verdad. Programa de compostaje domiciliario, composteras van a ser entregadas a propósito de recursos y una muy, muy buena inversión de la subterre regional en un par de sectores de Viña del Mar. Para el 52% de los residuos son de carácter orgánico, por lo tanto, va a haber una tremenda disminución de los desechos finalmente que llegan al vertedero. De aquí ya estuvimos hablando aquí en el programa Tuvo Local, invitación 19.30 horas en adelante. Y a las 20 nos reunimos para contarles del trabajo de nuestro departamento de prensa. Aquí en el estudio, en la entrevista, estará con nosotros Sofía Faúndez Hey. Vamos a hablar del cabildo ciudadano en Rapanui. Y ella, de verdad, literalmente, se viene bajando del avión. De hecho, quiero contarles que está fuera del estudio, incluso con maletas. Volvemos en un instante. Miguel Andrés Espinoza Aravena fue declarado culpable de violación y homicidio en el caso de Ámbar. Avanza proyecto de repavimentación en calles del sector de recreo. Habrán nuevos desvíos. Restauran tumba donde está enterrada hija primogénita de Arturo Prat en el cementerio 1 de Valparaíso. Presentamos Quinta Visión Noticias. Muy bien, vamos entonces con el detalle de las informaciones y con lo que encabezáramos nuestros titulares. Miguel Andrés Espinoza Aravena fue declarado culpable de violación y homicidio en el caso Ámbar. Culpable de violación y homicidio fue el contundente veredicto entregado este jueves por el Tribunal Oral en lo Penal de los Andes para Miguel Andrés Espinoza Aravena, en calidad de autor de delito consumado en contra de Ámbar de un año y siete meses de vida, quien falleció el 28 de abril de 2018. Veredicto que se justificó a través de la lectura de un documento que en muchos subpárrofos exponía desgarradores antecedentes sobre el actuar del condenado, estableciéndose que los diversos peritajes, evidencias científicas y pruebas confirmaron el accionar premeditado de Espinoza Aravena en el delito. La evidencia científica arrojó que, por ejemplo, el perfil genético del acusado y de la niña se encontraban presentes en prendas tan íntimas del condenado como lo era su boxer, el que reconoció como propio, que fue lo mismo que ocurrió con el cobertor del camarote en que dormía la niña, donde también estaban presentes ambos perfiles, tratándose de elementos de convicción que por su carácter eminentemente científico no admiten que pueda dar lugar a mayor margen de dudas acerca de la presencia del acusado en el grave hecho que afectó a la niña Ámbar. Prueba que para los jueces integrantes del tribunal acreditaron tanto la violación como la agresión en contra de la pequeña Ámbar. Estos juzgadores han dado por establecido los elementos del hecho típico por el cual se ha decidido condenar en esta ocasión, esto es el delito de violación con homicidio, desde que ha sido demostrado sobradamente que existió un exceso carnal por vía anal a la menor y que con ocasión de aquello, además, fue víctima de agresiones sobre su cuerpo que le provocaron una rotura gástrica, además diversas otras lesiones, todas las cuales, en definitiva, dada su gravedad, le provocaron su muerte pese a los intentos del personal médico por salvar su vida. Conocido el veredicto, los representantes de las diferentes instituciones acusadoras solicitaron la sentencia de presidio perpetuo calificado para el tío político de la niña. Por su parte, el abogado defensor solicitó al tribunal considerar las atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración durante el proceso investigativo, lo que causó el rechazo de la fiscalía. Esta parte viene a solicitar que sea considerada efectivamente las atenuantes respectivas ya dichas, que en el caso de irreprochable conducta anterior, porque nunca ha tenido antecedentes al respecto, y también desde el punto de vista de la fecha que ocurrió en los hechos, acá he sido, su cooperación total que tuvo él, desde ese momento que, por producto de este acontecimiento que ocurrió, él, desde el primer momento, estuvo dispuesto a prestar toda su cooperación, desde el punto de vista físico, con su cuerpo y anatomía, como con sus declaraciones desde ese momento. No ha existido, magistrado, creemos, ningún, ningún acto colaborativo por parte del imputado durante toda la investigación, es más, todos los actos, magistrado, previos a la revelación de los hechos, y también durante la investigación, magistrado, lo único que hicieron fue ocultar información, ocultar evidencia, magistrado, desviar información, aportar prueba, magistrado, incluso en el juicio, que también desviaba, magistrado, la atención respecto a los hechos que fueron probados fehacientemente por el tribunal. La audiencia de comunicación de la sentencia quedó programada para las 13 horas del próximo miércoles 18 de diciembre. Proyecto de pavimentación de calles de recreo registra importante avance. En visita a terreno, además, alcaldesa Virginia Reynato confirmó que el municipio va a realizar consulta ciudadana este 15 de diciembre. Un 48% de avance presenta las horas de reposición de pavimento en la vía principal de recreo y que beneficiarán a más de 30.000 habitantes del sector. La primera etapa de calle Amunategui entre Cura Gómez y 5 Abril ya se encuentra concluida y entregada para el tránsito vehicular. Yo creo que hoy día se está avanzando bastante y en un 45% se ha hecho un trabajo muy importante en este sector porque además se han cambiado prácticamente todos los ductos de agua potable y eso a lo mejor ha podido retrasar un poco más el trabajo. Hemos trabajado en tres etapas. La primera etapa es la que estamos hoy día acá puesto, digamos, desde el sector de abajo de la conexión con Valparaíso hasta el sector de Camino Real. Ya se terminó la primera fase de esta etapa y ahora parte, digamos, la fase que estamos en este punto hasta llegar a Camino Real. Va a partir seguramente el próximo lunes. Con una inversión de 2.500 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el proyecto, que se encuentra en plena ejecución de su segunda etapa, considera la reposición de 3,6 kilómetros de circuito vial San José a Amunategui. Para el tramo 3 se llevarán a cabo una serie de desvíos que serán avisados oportunamente. Estamos trabajando en tres frentes, en Diego Portales, del tramo de Aguasanta a Churrillos y el tramo central de Portal entre Avenida Central y Cochran. Y ahora empezamos con esta etapa que es entre Vicente Reyes y Camino Real, pavimento de 20 centímetros de espesor. En plena visita inspectiva, la jefa comunal confirmó que habrá consulta ciudadana en la comuna y que presentará los antecedentes ante el Consejo Municipal para establecer el mecanismo. Sí, se tomó la determinación, la vamos a hacer, se va a hacer la consulta acá en Viña del Mar, por supuesto. Hoy día en la tarde llevo al Consejo todo el informe, cómo se va a hacer, así que una vez informado al Consejo, le informaremos a usted. De esta forma, Viña del Mar se suma a la larga lista de municipalidades que implementarán este proceso de participación ciudadana y que se llevará a cabo durante este 15 de diciembre. Corporación Marítimo de Chile entregó a Valparaíso restaurada tumba de hija primogénita de Arturo Prat. Caminar 194 años después de que fue fundado en 1825 por el interior del cementerio número uno del Cerro Panteón de Valparaíso es encontrarse con las tumbas de importantes personajes de la historia de nuestra región y nuestro país, como el segundo comandante de la corbeta esmeralda, Luis Uribe, el fundador de Viña del Mar, José Francisco Vergara, el primer gran maestro de la gran logia amazónica de Chile, Juan de Dios Sanley, o el alcalde de Valparaíso entre 1888 y 1891, Alejo Barrios, entre tantas otras personas. En cada rincón de este campo santo hay una historia que llama a ser conocida como la de esta tumba, cuyo busto se encuentra sin cabeza por el pasar del tiempo y corresponde a Arturo Chacón, patriota y abuelo materno de Arturo Prat. Pedro Chacón y Morales fue un patriota de la época de la independencia, que es el nombre que aparece ahí arriba. Y él en la época de la independencia de Chile era un empresario, un empresario textil y él puso afuera de su casa y afuera de su almacén la bandera chilena, la gente se juntaba a ver esta bandera y con el tiempo esta calle pasó a llamarse calle de la bandera, actual calle de bandera en el centro de Santiago. Pero esta no es una tumba más, se trata del lugar donde reposan desde el 5 de diciembre de 1874 los restos de la hija primogénita de Arturo Prat Chacón y Carmela Carvajal Briones, que falleció a los pocos meses de nacer y cuyo rastro se perdió hace años, logrando José Miguel Guevara, tras una larga investigación, encontrar su ubicación. Con esos archivos pude lograr identificar, buscando dato por dato, que me moré como dos años entre todo lo que significó hacer esto, y posteriormente volví a este cementerio y encontramos la tumba, que también cuando hablé con el administrador del cementerio me dijo que es probable que esté totalmente destruida por los terremotos, capaz que ni siquiera exista el cuartel, cuartel 8 en este caso. Pero gracias a Dios encontramos la tumba 117, que es donde está Carmelita del Rosario. A 145 años de su fallecimiento, este jueves, la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile entregó al Paraíso, la familia y al cementerio número 1, los trabajos de restauración de la tumba, como parte del proyecto Recuperación y puesta en valor de la tumba de Carmelita de la Concepción Prat Carabajal. Para la familia, este es un orgullo a nivel nacional el poder ir restaurando tumbas de este tipo y sobre todo ir restaurando la historia. Y como dijo el director de cementerios municipales, recordando la historia, uno puede encaminarse a un futuro mejor. Es poner en valor la tumba donde está la hija de un héroe chileno que es transversal a todos los chilenos, que lo han también insultado y rayado y votado, tal vez porque no fue mediocre, porque fue todo lo... fue pobre, fue un buen hijo, un buen padre, fue todo lo bueno de la persona. Una iniciativa privada que fue destacada y agradecida por el director de cementerios de la Corporación Municipal de Valparaíso, quien planteó la necesidad de mantener y conservar este monumento histórico que por efectos del tiempo, terremotos o situaciones familiares, en la actualidad presenta un evidente deterioro, convirtiéndolo en un lugar de interés patrimonial. Estamos en un proceso de diseño que se inició ya para determinar el perfil y el modelo que podemos implementar, en particular en este cementerio, donde lo queremos rescatar, queremos que sea un lugar cultural, que le dé vida. Un proyecto de restauración, financiado por la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, que se espera motive a otras instituciones privadas y también familias de quienes están sepultados en el lugar para el desarrollo de obras similares que permitan colocar en valor el histórico cementerio número uno de Valparaíso. Si bien apoyan la idea, consejeros regionales solicitan que recursos de edificio tecnológico de Corfo queden en la región si se vende a la PDI. Una información que se venía anunciándose algunos días y que en las últimas horas parece estar confirmándose, la adquisición por parte de la PDI del edificio tecnológico de Corfo, ubicado en el sector de Curauma, con el fin de instalar las virgadas que actualmente se encuentran en el cuartel San Francisco del sector Puerto de Valparaíso. Situación que generó la reacción en los consejeros regionales quienes solicitaron que los recursos del traspaso del polo tecnológico de Corfo se han reinvertido en la región. Ha guardado en silencio su precariedad, pero nosotros como autoridades públicas tenemos el deber de solicitar por ello mejoras en la infraestructura. Eso hicimos, lamentablemente no nos fue bien con el edificio de la Sudamericana que nosotros esperábamos, porque además los recursos estaban consignados en el presupuesto de la PDI, pero ojalá, y esto yo lo digo a título personal, esta idea de vender el edificio tecnológico de la Corfo a la PDI, yo creo que sería una gran idea. Por otra parte, el consejero regional Ricardo Aliaga planteó su preocupación respecto a la reudicación de las 17 empresas de la región que realizaban sus actividades en este lugar. Esperamos que sea vendido a la PDI, esperamos que los recursos queden en la región, y que se dice que se va a destinar una parte para nuestra licadía de economía, pero esperamos que además la otra parte de esa venta se destine a comprar un inmueble acá en Valparaíso, o Viña, o cualquier latitud de la región, o puede ser en distintas provincias, uno por provincia, que esos recursos queden en la región para nuestros emprendedores, para hacer startup quizá, o hub, para que puedan reunirse nuestros empresarios, nuestros emprendedores, y desarrollar tecnología y ciencia. Edificio en donde además se ha planteado instalar el primer Instituto Nacional de Ciberseguridad, iniciativa que busca convertir a Valparaíso en la capital nacional del desarrollo de estrategias y métodos de resguardo cibernético. Bien, está con nosotros Sofía Faúndez, además Honui de Gey, ¿no es cierto? Esto es como una especie de, el Consejo de Ancianos, este clan de familia, y ella es la vocera de esta familia ancestral, ¿cómo está Sofía? Muy bien. Tanto tiempo, de aquellos tiempos cuando el Consejo Regional era su espacio de trabajo. Bueno, hoy día también tengo el espacio de trabajo dentro del ámbito político, y es a través de Honui, que es una asamblea de las familias. Qué importante, además porque usted, bueno, yo lo dije en la presentación, literalmente se vino bajando del avión porque ingresó al canal con las maletas. ¿Es así o no? Sí, justamente así. ¿Cómo estuvo el viaje? Bueno, relajado, la verdad es que el viaje para acá es muy relajado. Qué bueno. Llegando para acá ya es otra cosa. Bernardo Bellis, nuestro jefe de prensa. Una persona que nos visita un fin seguido. Uf, uf. Hace poco hablaba yo de la envidia sana, a propósito del tubo local, lo envidio sanamente a Bernardo también. Nosotros también. No existe. ¿Ah, sí? Sí, pues. Ah, también. Bueno, hablemos... Son vacaciones para él. Sí, por supuesto. Qué bueno. Además, un hermoso lugar lleno de tradición que hay que cuidar muchísimo y se está trabajando en aquello. Ahora bien, vamos para lo que estábamos comprometidos, los cabildos ciudadanos. ¿Se efectuaron conversatorios hace muy poco? Cuéntanos. Bueno, se realizaron dos conversatorios. Uno en la primera semana de diciembre y en esta última semana también se realizaron... ¿Noviembre y diciembre? No, siempre fue en noviembre. Ah, ya. Todo propiciando el mes de diciembre que se acerque al 15, por lo tanto los municipios también tienen responsabilidad. Pero dentro del conversatorio lo que más ha salido es un poco la demanda de la Panu y con respecto a los escaños en este proceso que se va a llevar a cabo, que es sumamente importante para nosotros porque independientemente que nosotros no estemos acá, también tenemos nuestras reclamaciones. Y como pueblo originario, ¿qué mejor que nosotros para hacer llegarles a ustedes este deseo de participar? Y esta participación tiene que ser concreta. Sí, digamos que hay mucho Rapanui también aquí en nuestra región de Valparaíso, particularmente en... Y así como muchos pueblos indígenas que también están aceptados acá. Bueno, ¿cuáles son las principales demandas? Porque escuchamos mucho en el continente de lo que dicen los ciudadanos o ciudadanas que habitamos aquí, no tras el mar. Para el proceso constituyente, nuestro gran anhelo, y lo vamos a poner dentro del escrito que va a arrojar el 15 de diciembre, es los escaños para el proceso constituyente, más el tema de la plurinacionalidad, que lo vamos a trabajar... ¿Pero no como una especie de ley de cuotas? ¿Puede ser? Puede ser como ley de cuotas, pero quisiéramos que se reservaran los escaños para los pueblos originarios y dentro de ellos se vea que todos calcemos en este territorio. Lo que falta es un reconocimiento, ciertamente. La constitución política del Estado jamás ha hecho un reconocimiento, pero eso posterior. Si no estamos dentro de estos escaños, imposible que llegue la voz de los pueblos indígenas a esta nueva construcción de la constitución política del Estado de Chile. Bien, ¿qué más? Bueno, dentro de ellos también está la plurinacionalidad, que también nos incumbe. También un poco de información con respecto a todo este proceso, porque todos lo sabemos porque nos vamos informando en el ir corriendo, porque el país va corriendo y nosotros vamos persiguiendo al país porque a la isla todo llega con bastante demora. Las redes sociales han servido mucho más de lo que ha servido la televisión, lo digo con bastante honestidad. ¿Con cuánta demora? Con bastante demora. Los canales de televisión, lamentablemente... Porque con la instantaneidad que hoy día existe en el mundo, parece ser que uno no tiene esa relación de la demora. La demora está en que en la tele hoy en día no se habla sobre el tema y a lo mejor el tema puntual de los pueblos indígenas no tampoco, porque no hemos tenido representatividad dentro de los canales. Yo agradezco bastante a Quinta Visión porque hoy día nos entregan un espacio bajándome el avión, tener este espacio es una alegría porque la Panui no la tiene. Ciertamente le cuesta, tanto a la autoridad comunal, llegar hasta acá como a nosotros, propiamente como Jonui. Nosotros como Jonui avalamos, más que avalamos, acompañamos al alcalde en este proceso de consulta porque claramente y evidentemente nosotros necesitamos estar. Por uno, el motivo esencial es porque ya tenemos un pacto con el Estado de Chile. En el tiempo de la presidenta Bachelet ya se estableció el artículo 126 bis en el cual nos crean como territorio especial. Y ese territorio especial necesitamos trabajarlo en la constitución política del Estado. Por lo tanto, ya tenemos un pie o bien un piso saltado. Vayamos trabajándolo, pero trabajémoslo todos en forma común, como los habitantes que respetuosamente les corresponde llevar este proceso. ¿Cómo se ha desarrollado el estallido social? Porque las imágenes las ven. Nosotros siempre hemos tenido estallidos sociales y que difícilmente. No, no, sí, sí. Nosotros siempre hemos tenido este estallido social. Y por lo tanto... Pero particularmente este. ¿Cómo lo ven ustedes desde allá? Nosotros nos hemos sumado a la cantidad de personas continentales que no pertenecen al pueblo, pero en sus demandas, porque esto es una demanda del país Chile, como chilenos. Y como chilenos también estamos obligados a sentirnos parte de este estallido social. Si bien como pueblo lo hemos generado todos los meses y todos los días, hoy día nosotros lo hacemos como chilenos. Y esa es la grande responsabilidad que hemos asumido como pueblo indígena. Nosotros somos los pueblos indígenas que estamos demandando estar en todo este proceso. Cosa que, lamentablemente, los políticos no nos tienen incorporados, integrados, porque parece que somos particularmente limitados. Lo voy a decir en esos términos. Quiero ocupar un término que vaya a ser mal ocupado. Los rapenui hablan en un tono fuerte. Y por lo tanto uno esperaría que se hicieran escuchar, Sofía. Bueno, sí. Aquí, el problema aquí es que... O sea, ¿falta voluntad política? Falta voluntad política, falta energía de los políticos existentes en el país porque los elegimos todos. Independientemente de que la isla es un grupo reducido, nosotros también tenemos responsabilidad. Hay que cobrarles las palabras. Pero, ¿cómo se cobran las palabras? Tengo que venir hasta el Congreso. Hay una iniciativa por ahí, me la transmitía un abogado, decía, para que un presidente sea elegido tiene que proponer un plan de gobierno. Entonces, exijámosle a los parlamentarios un plan también de trabajo para el periodo y después le pasamos la cuenta. ¿Y votamos o no por ellos? Bueno, claramente va a suceder eso pero primero que todo yo vengo en representación de los ONU de nuestro territorio en donde lo que queremos es conversar tanto con el presidente del Senado como con el presidente de los parlamentarios porque, como digo, no hemos tenido esa relación, no hemos tenido ese vínculo y se alejan siempre. ¿Cuándo volvemos a Rapanui? No tengo fecha porque tengo el interés de llegar hasta las autoridades del Congreso. ¿Y las puertas estarán abiertas acá? ¿Ya se han hecho gestiones? Siempre debe estar abiertas. No, yo lo tengo claro. La pregunta es más clara aún que lo que yo lo tenga claro. Espero no tener que llegar con grandes carteles. Espero no llegar con grandes carteles. La idea es llegar presencialmente y decir vengo a ver al presidente de... Sofía, de lo contrario, si no fuera así, ¿no es cierto? Si la atienden rabiamente no va a ser noticia y si no, nosotros vamos a estar ahí mostrándola y la van a ver sin duda muchas y muchos. Gracias por haber estado con nosotros. Maurur, Maurur Coruatato. Bien, Sofía Faundes-Gey, Honui-Gey en la Asamblea de Clanes ha estado con nosotros contándonos un poco de lo que fue este cabildo ciudadano en Rapanui, estos conversatorios. Bien, Bad Noticias, jefe de la quinta zona de Carabineros calificó de espontáneo desfile de unidades policiales con himno de la institución a todo volumen por Calle Condel. Este es el video que se viralizó en redes sociales en las últimas horas y que muestra Carabineros sobre vehículos policiales pasando por Calle Condel de Valparaíso con el himno de la institución a todo volumen pasada las 22.30 horas de este miércoles tras algunos disturbios registrados en la ciudad puerto. situación que llamó la atención por lo que el jefe de la quinta zona de Carabineros general Hugo Centeno se refirió a este hecho señalando que correspondió a la expresión de las emociones que sienten los funcionarios policiales. aquí las autorizaciones todas nuestras emociones y las de ustedes también son espontáneas y eso implica que nuestros carabineros pueden trabajar y por qué no cantar nuestro himno institucional que es parte de nuestro país también. ¿Pero no puede ser contraproducente considerando momentos que se está viviendo y que puede causar anticuerpos en esta situación? Yo creo que no es contraproducente cuando uno realmente lo hace con amor con espíritu de cuerpo cuando realmente el carabinero es parte de la comunidad. El alto oficial de la policía uniformada además explicó que esta acción fue un tema espontáneo que no tuvo relación con ningún tipo de provocación por parte de los carabineros que la protagonizaron. El senador Kenneth Pugh señaló que las Fuerzas Armadas pueden proteger infraestructura crítica en un escenario que no requiere estado de emergencia. El gobierno presentó ante la Comisión de Constitución del Senado una reforma constitucional que permitirá que las Fuerzas Armadas reguarden la infraestructura crítica. Se trata de una estrategia adoptada para agilizar su aprobación y que no deba pasar como proyecto de ley. Desde el gobierno sumado algunos diputados y senadores aseguran que esta medida permitirá que carabineros puedan concentrarse en su labor de seguridad y orden público. ¿Por qué es importante tener las Fuerzas Armadas para poder aumentar la protección de aquellos lugares que son vitales para toda la sociedad? Y nos referimos no solo a la infraestructura crítica de los servicios básicos aquella que está relacionada con la electricidad con el agua con el gas también todo lo que es el transporte los aeropuertos los puertos fundamentales para nuestra economía todos aquellos sistemas de los cuales dependemos por ejemplo los servicios de salud. De acuerdo a un documento presentado por el gobierno la infraestructura crítica se entiende como aquellas instalaciones cuya alteración de su funcionamiento o ataques tendrían un grave impacto sobre los servicios para la comunidad y el funcionamiento del Estado. El país ha sido atacado nuestra infraestructura crítica ha sido atacada y por eso buscamos sin crear un estado de excepción que permita mantener el régimen constitucional normal disponer de las fuerzas armadas para que puedan asistir aquí a reemplazar a las policías que hoy tienen que preocuparse de esa infraestructura crítica pero también a darnos la tranquilidad de que van a estar bien resguardadas. Bajo esta nueva propuesta por parte del gobierno en ningún caso se podrá decretar la suspensión o restricción de los derechos y garantías de los chilenos. Muy bien comenzamos a cerrar nuestra edición de noticias aquí en Quinta Visión Televisión a propósito nuestro portal nuestro sitio web www.quintavision.cl ahí está toda la programación y además las noticias actualizadas de la región allí también los capítulos informativos de otras jornadas noticiosas puede encontrarlo y en las redes sociales también está todo lo que usted pueda buscar fácil y sencillo como siempre se los digo Quinta Visión Televisión así nos encuentra denle un me gusta cuando pase luego comente las informaciones sea parte de ellas también comparta las noticias y como no puede contactarse incluso con nuestro departamento de prensa no lo olvide nuestro fanpage es Quinta Visión Televisión lo que viene ahora usted lo sabe pero debo decírselo es el informe de las condiciones meteorológicas para las próximas horas y además los indicadores económicos soy Carlos Jara agradezco la sintonía en nombre de todos quienes laboran para usted de lunes a viernes en la edición estreno 20 horas de su edición central de noticias haciendo Quinta Visión Televisión gracias y sigan con nosotros con el auspicio de PTR vívelo hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias Te quiero grande te quiero nuestro te quiero amigo te quiero en serio te quiero amplio te quiero cierto te quiero cerca te quiero nuevo ay si así te quiero así querido puerto tu playa ancha tus bicolores tus grandes cerros te quiero así te quiero así desde cerro varón al mundo entero mal paraíso es luz un faro eterno te quiero grande te quiero pleno fuerte y erguido mi puerto nuevo ay si así te quiero así querido puerto futuro en calma cara limpia y mirada clara te quiero así te quiero así te quiero así